Hoy realmente el equipo hizo un muy buen partido, en todo momento se vio sólido, un equipo compacto en el primer tiempo yo creo que lo dominamos muy bien a través de la iniciativa del juego encontrando muchísimos espacios, sobre todo en las bandas, con buena circulación de valor por momentos que ha hecho lo de San Gustavo y bueno también pudimos quebrar el partido con ese gol de Teleto Quieta que por supuesto siempre hacía la tranquilidad pues en el primer tiempo yo creo que fue un poquito más de lo mismo ellos intentaron bastantes pases cruzadas a las espaldas, lo fuimos solventando bien partidos de copa, partidos ajustados, partidos calientes que el equipo, que muy contento con todo el equipo que vuelve a responder muy bien y también que nos deja en una muy buena posición en el grupo y es un poco también, es parte de la identidad del equipo ¿verdad? de intentar recuperar la pelota lo más rápido posible en algunos momentos, sí como tú decís, la hemos recuperado rápido en otros momentos fuimos un equipo muy compacto pero yo creo que también es un poco el manejo del partido ¿no? hay que saber manejar los partidos, muchos partidos seguidos en definitiva con muchos cambios entonces hay que ir ajustando a través de lo que va sucediendo en el partido más allá de la planificación y por suerte salió muy bien y en definitiva yo creo que terminó jugando unos buenos 90 minutos Zenón creo que hizo un gran partido también un gran partido se lo vio con alegría dentro del campo ¿no? se lo vio con decisión rompió mucho, mucho uno contra uno mucho centro, mucho de ruptura trabajó defensivamente Zenón, yo creo que hizo un salto de calidad hoy aprovechó estos 90 minutos lo aprovechó muy bien y bueno, estamos contentos con todos los chicos que no venían teniendo continuidad que hoy demostraron que están ahí que están a la orden y están firmes ¿no? ¿qué más me preguntaste uno? bueno, esas son situaciones a veces que se van presentando en los torneos cuando no puede dejar un arco en cero y pasan cosas y no puede dejar un arco en cero o deja muchas veces un arco en cero o hace muchas goles o pocos goles es un poquito lo que nos está pasando al nivel de visitante no es que el equipo muchas veces se encuentra con partidos quizás un poquito desfavorables por diferentes motivos y se van complicando pero el equipo quiere competir quiere competir y quiere competir no le pongas dudas quiere competir de local bien y visitante también y bueno este fue quizás un obstáculo como tú decís que veníamos teniendo que a mí realmente todos los partidos queremos ganar pero sabiendo de la mentalidad que tienen cómo vienen entrenando la concentración que hoy tiene el equipo sabía que era cuestión de tiempo que podamos saltar estos tacos todo el segundo tiempo en forma de juntas solos que le habíamos tomado el resultado pero es una posición que conozco que me siento cómodo también y sí me tocó convertir a asistir pero eso gracias al trabajo y al esfuerzo que hizo todo el equipo poder convertir a uno o dos goles más contento y le seguimos y así en el segundo tiempo tuvimos un poco de resultados una temperatura muy alta mucha calor mucha humedad pero bueno como dice Gustavo hoy hubo una rotación hoy a partir del semestre se fue demostrado que todos estamos a la altura y estamos preparados para cuidar todas las propiedades